Gracias, Berenice. Y Walter Pérez dialoga a esta hora con autoridades de movilidad urbana. Esto sobre el cierre de calles por el motivo del carnaval y que ha generado un tráfico terrible en esta mañana. Walter, ¿cómo está? Muchas gracias, compañero. Me acompaña José Mendoza de Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal. Bueno, estamos ahora ya de conmemorar un aniversario más de la capital. Este importante carnaval, José, si nos amplía la información. Sí, es correcto. Incluso ya el del día de hoy, jueves, se realizó lo que es el cierre del Boulevard Suyapa desde la altura del Polideportivo de la UNAH hacia lo que es las oficinas principales del Banco de Vivienda. Esto con la finalidad de poder realizar el montaje de todo lo que es las tarimas, diferentes puestos y el evento en sí de lo que estamos próximos a realizar el carnaval el día sábado. Importante mencionar que a partir del día sábado a las 5 de la mañana se extiende este cierre. Desde lo que es la rotonda de la Basílica de Suyapa hasta llegar a lo que es inmediaciones del Banco Centroamericano de Interacción Económica. Eso con la finalidad de poder garantizar la seguridad durante el desfile de carrozas. Ya el día sábado estaremos realizando tanto eventos familiares y directamente el carnaval en horas de la noche. Hacemos el llamado a la ciudadanía a utilizar las rutas alternas. Si usted viene de lo que es la UNAH a Nido Periférico y desea conectar hacia lo que es el Boulevard Morazán o incluso Casa Presidencial, usted ingresa por el Boulevard Suyapa, pasa por frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ingresa a lo que es el Boulevard La Hacienda, este paso está habilitado, y usted llega directamente a lo que es el Boulevard San Juan Bosco, conecta a Juan Pablo II o lo que es Lomas del Guijarro y alrededor. En el caso que usted venga de la zona del estadio o incluso venga de la zona del Prado y desea ingresar a lo que es la UNAH a Nido Periférico, usted puede utilizar lo que es Boulevard Suyapa, conector con el Boulevard Centroamérica, Resistencia Popular, ingresa a este Boulevard y usted ya conecta con lo que es la UNAH a Nido Periférico o incluso con el Boulevard Fuerza Armada. La finalidad de buscar estas rutas alternas contaremos con el apoyo de la Dirección Nacional de Transportes y también presencia de los auxiliares de móvil urbana de la alcaldía municipal con la finalidad de agilizar estas rotondas o incluso estos puntos de intersección donde se genere conflicto y garantizar la fluidez vehicular. Se rehabilitará nuevamente el paso a partir del día de domingo a las 5 de la tarde, esto debido al desmontaje de la actividad y también limpieza de barrido por parte de las microempresas de barrido de la alcaldía municipal de Distrito Central con la finalidad de permitir y dejar limpio lo que es el Boulevard Suyapa y permitir el flujo vehicular a partir del día domingo. Muchas gracias, José Mendoza de Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal. Ahí está claro el mensaje, las arterias que van a estar completamente cerradas obviamente por el tema del carnaval en conmemoración a un aniversario más de la capital. Las imágenes son de Elvis Zambrano, compañeros, a esta hora con ustedes.